Patrocinador oficial de la UEFA Champions League Para seguir y conseguir la tercera Champions de forma consecutiva Hola Iván Elguera, ¿qué tal? Hola, buenas noches ¿Qué tal Marcos López? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Aguas ¡Qué emoción! Cantando el himno Antonio, es espectacular Es un espectáculo grande Es la Juve Con el Real Madrid juntos Han jugado más de un tercio de todas las finales de la Copa de Europa Dira Alexandro en la izquierda Ya lo ha hecho en algún partido Douglas Costa en la derecha Dybala engancha Y el Pipa Higuaín Partido ofrecido por Heineken Patrocinador oficial de la UEFA Champions League Benzema y Cristiano Ronaldo, elguera Sí, bueno, con esta alineación yo creo que lo que quiere es tener el balón Va a ser clave en el partido de esta noche Partidazo Arranca Como también en la final de Cardi Donde les daba también instrucciones Antes justo a 24 horas Iglio Balón de Cristiano Chiellini de cabellos Tras de la línea del balón Ojo Marcelo Es Isco, juega Isco Isco la pone ¡Cristiano! Gol, 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 gol. Es único. Gol, 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 gol. Es único Cristiano gol. Del Real Madrid Centurín. Marca el killer. Marca el máximo galeador. Marca el depredador. Marca el que siempre aparece Cristiano Marca el Real Madrid El Campos Que viene ahora la Juve Balón para Vibara Ha salvado Ramos Y corre Magnífico Ramos Porque era difícil Se había quedado muy bien Lleva la Aparece Se va hacia arriba Corta el balón Le dice que no hay nada Cuneis aquí En el último partido Ojo Higuaín Porque no puede cerrar por dentro Balón al punto de penalti Cristiano ha llegado antes Muy bien Ojo Dibala no Esto de Varane La quiere poner el Pipa Ojo el remate La ha sacado en plancha de cabeza Sergio Ramos Iba a portería Aguanta la pelota Va a encarar el Pipa Higuaín Lateral del área Delante de Casemiro La cuelga Juega la pelota para Marcelo Marcelo para Cristiano Ojo que filtra la pelota Va a la espalda de Varane Salió Lo que es eliminar el Real Madrid Aparece Benzema Al pase de poder del brasileño Juega Higuaín Balón para Dibala Varane siempre en extremis Balón para Casemiro Ojo que la deja en la frontal Arrastra Marcelo La pelota para Kroos La saca el Madrid Balón para Casemiro Jugando al límite También el Real Madrid De gran defensa Ante la llegada de la Juve Viene El exterior del pie Que tiene Ojo Precisión Y ahí se la da más Para hacia detrás Ha pitado la falta Ahora protesta el público De Butraqueño La pone Dibala ¡Qué mano de Keylor Navas! Mano ganadora Mano salvadora Keylor Navas Madre de mi vida La que ha sacado el tico Al remate del Pipita Higuaín Reflejos Desde esta zona Al lado del banquillo del Madrid Y se veía dentro Esa es la gran cualidad Como le gusta el enganche La joya Balón para Kedira Se la presenta bien a Douglas Y ahora Casemiro Casemiro perseguido Miró por el retrovisor Lo cazó Ventancúles Es cartulina para Kunei Sakir La primera del partido Primera amarilla del partido Para el uruguayo ex de Boca Bueno ahí vemos la inexperiencia El porquero Que en la ida Obligar sobre todo a la Juve Que en la vuelta Tiene que hacer algo Y salir a A descubierto al Bernabéu Claro Bueno Zidane siempre que Kedira Kedira Salió Varane abajo Corner Para la Juventus de Turín Aguanta Beldenmar Que atrae Balón para Benzema Juega para Modric Balón por dentro Buena pared Cayó Carvajal con Asamoah Otro empujón de Asamoah Y se queja Carvajal En la cara Para Desiglio Desiglio Uy la pelota Se cruza por delante de todos Y acaba en saque de portería No Cor No Saque de portería Por cierto Actualizamos marcadores Ya sabes que Champions Total Está Dibala Ya la acompaña En Ventancúr También está el Pipita de Guaín Aguanta Dibala Cayó Marcelo Otro que se queja Sigue la pelota Punto de penalti Va a despejar Rafael Varano Va a parar el juego Lo para Kunei Se falta Para Benzema Atrae a contra de la Juve Puede chutar Kroos Al larguero Que zapatazo Que misil del alemán Toni Kroos Que acaba en el larguero De Turín Seis jugadores del Madrid De la jugada de Aria Y llegando otra vez Hasta la frontal Con ventaja Busca el disparo Con su zurda Aguanta Douglas Costa Con su propia vida Ojo que aparece Cristiano Cristiano Está Uy El remate de Kielini La ha sacado Rafael Varano Que jugada más rara Extraña A punto de ganar Estaba el Pipita de Guaín Estaba Kielini Yo creo que es Kielini El primero que intenta rematar Protege Y gana bien ahora Kielini Le pita la falta Sobre Karim Benzema Aguanta bien ahora Cayó Dibala Provocó eso Que estaba buscando Marcos Sí Estaba buscando justo Esa acción Una pierna Para poder seguir Por delante Detrás Marcelo Dibala Y la levanta Ahí está Dibala A palo Ya claramente El rebote Entre Varane Casemiro Protesta al público Piden en la mano Delante de Ramos Varane ahí para Dibala El 1-2 Está buscándolo Dibala Ahora para el juego Y va a haber Carturín amarilla Para el argentino Aquela ayudadora de Modric Ha sido maravillosa Porque era muy peligroso Ese balón que habían filtrado Entre líneas Aguanta Douglas Costa Que salió en la segunda parte Del otro día Contra el Milan Directamente fuera Bueno ha salido muy relajado Dibala solo Va a recibir A Tapa Keylor En dos tiempos Le faltó en cara A Higuaín Contra Varane Y en la anterior Del Madrid Quizás a Benzema Le faltó Aguanta Benzema Qué maniobra Juega para Cristiano ¡Fuera! Qué jugada Del Real Madrid Desde la parte derecha En ataques Y no están llegando Con facilidad Están llegando muy sueltos Pero es verdad Que les falta la precisión En el último pase E incluso en el remate Porque salvo Cristiano La de Kro Es muy importante Para este Real Madrid Dibala Y ahora que se queja Ramos También Falta a favor De la Juve Va a ver amarilla Va Dibala Y golpea la barrera Madre mía Se perdió a la derecha De Keylor Navas Que ahora se abraza La persigue Se va a llevar a Varane Error de Varane Saliendo ya por Dibala Se cruzó Y cayó con Carvajal Falta a favor de la Juve Parece Carvajal Dentro del área Sigue el ataque Del Real Madrid Bonus Cristiano ¡Oh! ¡Por favor! ¡Qué gola así! ¡Madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre de mi vida! ¡Chilenazo! ¡Chilenazo! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Pero qué has hecho! ¡Pero qué has hecho! ¡Golazo de Cristiano! ¡Qué tijereta! ¡Qué tijereta ante la Juve! ¡Creyó Cristiano! ¡La fe del luso! ¡La fe! ¡Y el instinto! ¡Y la calidad! ¡Qué grande! ¡Gol de Cristiano! 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 Importante el punto final del Madrid y después este gol yo creo que reconocido por él era el gol que él buscaba el que quería quería este gol que además hace una chilena muy parecida en estilo a las que hacían porque el guión se pone muy bonito balón arriba parece Cristiano buscando el Terrabas así que uno a dos gana el Bayern en Sevilla Aguanta Carvajal juega lateral la pone Isco en este Juventus Stadium antes de Leali ojo Cristiano pero el eliminado el último que elimina al Barça es la Juve cuidado ¡Gol! ¡Marcelo! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Marcelo! 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 ¡Es la fe del campeón de Europa! ¡Cree hasta el final! ¡Hasta el final el Real! La buscó Marcelo no hay fuera de juego pico delante de Bufón y remachó delante de Alexandro marca el Real Madrid pero está de encima cual patata caliente metió la cabeza Banan que se colgó y fue colegiado en un futbolista de la Juve en Pipita Higuaín masca perfecto pica la pelota buscando ahí arriba el segundo par les ha obligado a invertir eso ¡Ojo! ¡Modric! ¡Fuera! a punto de rascar el cuarto el Madrid con el exterior de la bota tiene el carácter de un equipo Marcelo Marcelo un once único cuidado ¡Marcelo! ¡Cree Cristiano! ¡Dentro! Balón para Cristiano Kovacic al larguero dos largueros el Madrid está sufriendo mucho la Juve muchísimo el castigo es tremendo y el Madrid disfrutando si al final primer corto de la segunda parte primer corto de la segunda parte un tanto extraño y ahora hay falta y amarilla para Mateo Kovacic Cristiano Cristiano busca el hat-trick Cristiano por dentro Cristiano la saca Buffon evitó Buffon pero hay saque de esquina sonríe Pícaro Cristiano balón para el Real Madrid el balón que va para cuadrado Marco Asensio el balón para Asensio pero está va a parecer Lucas Cristiano arriba pero bueno ha rematado Zidane como si estuviera él en el área una cosa tiene más ganas Zidane de que haga un hat-trick que el propio Cristiano bueno no sé Real Madrid 3